¿Qué onda amigos? Me acabo de dar cuenta que en mi canal, a pesar de que tengo más de 60 canciones de Los Tigres del Norte, nunca había hecho un tutorial acerca de una de las más populares de ellos, que se llama La Mesa del Rincón. Así que me di a la tarea de sacarlo esta mañana de hacer la transcripción, así que la partitura también va a estar disponible en partiturasramiresax.com y es bastante sencilla, estamos en el tono de Do mayor para el saxofón alto, así que no tenemos sostenidos ni bemoles, excepto en uno de los adornos que lleva algunas notas accidente, fuera de la escala. Pero en sí, la melodía es muy fácil de aprender porque son, aparte de que es una canción muy popular, que creo que todos se la van a saber de memoria, las notas son muy sencillas, muy sencillas, como que se mueve de una manera muy suave. Entonces, la melodía empieza aquí con Sol natural, como les digo, está en el tono de Mi bemol para el acordeón o bajo sexto, que en el saxofón alto viene siendo Do mayor. La escala para empezar es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do, todo natural. Y voy a tocar la melodía una vez, para poder mostrarles un poco de lo que hace el saxofonista de Los Tigres, que hace una, en inglés le dicen Bend, que es nada más como doblar las notas. Les voy a explicar cómo se hace eso también. La melodía es así. Entonces, utiliza esas, esas, ese... ese efecto, como de doblar las notas, y también utiliza muchísimo vibrato. Para doblar las notas, una vez que estamos practicando en esa... ya en esa escala, en la nota de Fa natural, con la llave de octava, lo que hacemos es que podemos tocar la nota primero, y luego para doblarla, vamos a bajar un poco el labio inferior. Pero no tanto que nos vaya a distorsionar la nota o que haga que suene que la nota está mal, sino que suene como que la estamos doblando. Puedes practicar ese efecto en cualquier nota, pero en esta, en este tutorial, es la nota que necesitamos, esa de Fa natural, y también Mi natural. Y para el vibrato, pues es ese mismo movimiento del labio inferior, pero mucho más rápido. Entonces, una manera para practicarlo es simplemente haciéndolo así. Y al principio se te va a hacer difícil. Pero es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, la melodía empieza con... Sol natural. Sol, si, re, sol. Fa, sol, fa, sol. Mi, fa, mi, fa, mi, re. Re, mi, re, do, re, fa, mi. Y la única parte donde no llevamos llave de octava ahí es al principio en la nota sol y si. Las demás notas llevan la llave de octava hasta que tocamos re. Re, mi, re, do, re. Y lo voy a hacer de esta manera para que ojalá me puedas ver cuando lo estoy utilizando. Otra vez, desde el principio es sol, si, re, fa. Perdón. Sol, si, re, sol. Fa, sol, fa, sol. Mi, fa, mi, fa, mi, re. Re, mi, re, do. Re, fa, mi. Y la segunda parte de la melodía es muy parecida. Sol, si, re, sol. Fa, sol, fa, sol. Mi, fa, mi, fa, mi, re. Mi, mi, re, fa, mi, re. Do. Y de igual manera utilizamos ahí ese efecto en re y do. De doblar la nota y ponerle vibrato. Ja, 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 ja. Y es algo que tienes que ir perfeccionando con el tiempo y con la práctica. Como yo no practico mucho las canciones de A los Tigres del Norte, pues también se me dificulta hacer ese grado de doblez en la nota y el vibrato también súper exagerado. Entonces, ahí lo tienes. Es lo que tenemos en cuanto a la melodía. Y el adorno número uno es Sol Y este es sin la llave de octava al principio. Sol, la, sol, mi, sol. Y luego La, sol Ya ven, ya me va saliendo un poquito mejor el vibrato. Es cuestión de práctica. En el segundo verso tenemos el adorno número dos, que es un poco más fácil. Mi, sol, fa, mi, fa, mi, re. Y esto es con la llave de octava todo el tiempo. Mi, sol, fa, mi, fa, mi, re. Y déjame verificar nada más esa nota, que pienso que en vez de mi, a lo mejor es un re. ¿Dónde está? Es un mi Pero está empezando así como con Con la nota mi doblada Que la hace sonar como entre mi y re Mi sol fa mi fa mi Re Este es el adorno número 2 Al final de este segundo verso Tenemos el adorno número 3 Que nos sirve como preparación al estribillo Y les he platicado antes El estribillo quiere decir que es como El clímax de la canción Es como la parte Del coro Entonces ese adorno es Es todo sin la llave de octava Y las notas son Mi, re, mi Sol, fa, fa Entonces ahí bajamos de sol a fa sostenido Y fa natural Mi, re, mi Sol, fa, fa Mi, re, mi Sol, fa, fa, mi Ese es el adorno número 3 Que también es el adorno al final de la canción Así que ya matamos dos pájaros y un tiro con ese adorno Y en la parte del estribillo La parte del coro El saxofón acompaña la voz Y va muy, muy pegado Entonces en otras canciones norteñas El saxofón a veces como que experimenta mucho Con diferentes notas Que hacen buena armonía con la voz Pero aquí en este es muy sencillo Eso es todo lo que lleva Y como pueden recordar A lo mejor si han escuchado la canción antes Es probable Va muy pegado a lo que hace la voz Pero empezamos en fa natural Sin la llave de octava Y tocamos Fa, fa, sol, la, sol Fa, sol, la, sol Esa es la primera frase La segunda frase Es fa, la, sol, fa, sol, la, la Fa, la, sol, fa, sol, la, la Esas primeras dos frases suenan así Y la tercera frase es La, si, la, si, la, sol Y ya después de eso Brincamos a mi En la parte con octava Con la llave de octava Mi, mi, fa, sol Fa, mi, fa, sol Esa es la cuarta frase La quinta frase es Sol, la, sol, la, sol, sol, fa Sol, la, sol, la, sol, sol, fa La quinta frase Y la sexta frase es nada más Sol, la, la, sol Fa, fa, mi Y lo que sucede con las notas Que son un poquito más largas Es que casi a todas Les pone ese efecto De doblar la nota Y mucho vibrato Entonces Esa es la parte que lleva Junto con la voz En el estribillo Y al final Otra vez El adoro número tres Que ya aprendimos Ahí lo tienen Mucha suerte Denle manita arriba Suscribanse y compartan Y nos vemos en el próximo video Muy pronto Saludos Y nos vemos en el próximo video